hola hola chicos y chicas como están bienvenidos al canal bueno el día de hoy les traigo una tendencia que se puso muy de moda por redes sociales que fue inspirarse en las frutas ok por ejemplo un plátano bien maduro una fresa o una naranja lo que ustedes quieran ok así que vamos a hacer el día de hoy y creo que me voy por el plátano porque tengo plátano así que vamos a aprovechar pues en el plátano y vamos a inspirarnos ok voy a estar utilizando esta paleta de do color así que comenzamos bueno chicas ya tengo listo lo que es mis cejas porque ya saben qué producto utilizo para mis cejas el corrector y todo eso bueno el corrector se utilice el de juda porque a veces lo reemplazo por el de lur también que es bueno que es una versión más barata pero es muy muy buena y bueno chicas voy a estar ocupando esta paleta de do color que tiene colores amarillos bien cálidos muy bonitos la verdad y vamos a empezar ok voy a estar aplicando por ejemplo ya aplique también en mi párpado y el corrector que aplique en mi párpado como pueden ver no es muy claro es un color bien bajito pero para resaltar este color dependiendo de lo que vayan a hacer si tienen mucho que ver aquí ok si ustedes quieren hacerlo como esa silueta así como forma de gota en el ojo si tienes que utilizar un corrector que es más claro ok yo creo que me voy por el de creo que me voy tal vez por el de jeffrey a estar utilizando el corrector de jeffrey y vamos a ocuparlo con esta brocha o incluso puedes hacerlo con este mismo aplicador luego como que desvanecerlo ya también puede servir simplemente tener nada más cuidado de no manchar ok por ejemplo así bien está bien fácil levantamos un rabito y luego de aquí como si fuéramos un delineado normal un delineado más alargado y ya está ahora sí ya tenemos el corrector pueden ver que corrector incluso no se ve blanco blanco porque está casi y pues encima de lo que es el corrector que está atrás pero igual igual nos va a ayudar así que no se preocupe lo bueno que el corrector de jeffrey star no es tan pesado como que para que se haga pastos ok ahora voy a estar ocupando yo creo que voy a tomar este color de aquí con una brocha palana que íbamos a empezar a aplicarlo a toquecitos ok vamos haciéndolo de esta manera pueden ver bueno chicas ahora sí ya que tenemos este color amarillo ahora voy a ponerle un poco de este como para que no solamente se vea así nada más amarillo 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 vamos a ponerle este que es un poco más brilloso o metálico y lo voy a poner aquí en el inicio ahí yo creo que así se ve mejor yo creo que este color sí está bien bonito ahora sí como no tengo un delineador marrón bueno voy a estar utilizando mi gel de ceja esta que es el de lur y este es el dark brown solamente que estaba un poco tiesa porque estaba nueva la brochita pero vamos a disolverlo un poquito acá hacer una pasta aquí encima y este de aquí lo que vamos a hacer es amar es marcarle todo el borde como ya les dije había puesto corrector eso ya para que quede como tipo base ahí para ya no andar retocando a la hora de poner mi base entonces ahora lo que vamos a hacer es ponerle alrededor con una brochita bien finita vamos a agarrar una sombra marrón y vamos a hacer como tipo algunas manchitas con una sombra café como unas manchitas pero como que medias alargadas la paleta que utilicé con las sombras café son con esta es una paleta bien 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 económica y de verdad que si es muy buena no tiene nada que envidiar a otra paleta y vamos a poner un poquito de oscuro nada más en este lado tenemos que como manchar un poco esa sombra ahora lo que yo voy a hacer aquí también es delinear utilizando mi delineador este que es económico es que siento que si yo lo voy a aplicar nada más las pestañas ahí siento que no le va a resaltar mucho ya que tenemos el delineado vamos a poner máscara de pestañas y vamos a poner las pestañas postizas esta de acá es de Style Pro y se llama Wiccan ok vamos a ponerle la máscara para que las pestañas no se noten así todas manchadas empolvadas vamos a ponerle ok ahora nos vamos con las pestañas estas pestañas no las he cortado como pueden ver están muy bonitas pero le voy a recortar un pedazo que hasta que me fastigue ok ok ahora sí ok ven que cuando está más pegajosa es más fácil de poner la pestaña bueno ahora sí solamente hay que cortarle un pedacito nada más para que quede bien ahora sí ya tenemos nuestros ojitos ahora nos vamos con el rostro ok este paso lo voy a hacer rápido para poder acabar rápido 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 ok así que vamos a comenzar con el primer que voy a estar utilizando va a ser el de lur este de acá tiene un poquito de color como ya saben por eso que aprovecho en ponerle por ejemplo una base que sea un poquito más oscura ya que al menos me va a nivelar así un poquito el color ok la base que le voy a estar aplicando ahorita para poder mezclarlo todo voy a utilizar ese de la color que es el en el tono café ok vamos a ponerle un poco por aquí otro poco por acá ok chicas ahora vamos a difuminar toda nuestra base ahora sí ya está la base como pueden ver se ve más oscura pero vamos a utilizar ahora nuestro corrector voy a utilizar el de juda y vamos a aplicar aquí ya saben esas son las únicas partes que a mí me gusta aplicar incluso puedes hacerlo con tu misma brocha de la base esta brocha me gusta mucho por la forma que tiene ya está viejita pero es una brocha que considero que para mí es muy útil y hacemos este paso como que se difumina más rápido ya el corrector ya que tenemos lo restante de base aquí entonces nos va a hacer como que el favor más rápido igual aquí bueno chicas ahora sí voy a estar aplicando mi polvo translúcido ok ni para aclarar ni para restar simplemente luego para sellar todo 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 bueno chicas ay no esté lo único que me da alergia yo ahora si ya nos vamos con el contorno voy a estar utilizando el de Bisú y vamos a utilizar este color de aquí creo para que no sea tan oscuro ok así de esta manera si ustedes quieren utilizar por ejemplo una brochita más grande también lo pueden hacer no hay ningún problema ay 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 me acuerdo mi brocha no hay ningún problema no hay ningún problema creo que le voy a estar aplicando ahora este mismo color donde está creo que fue este 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 color ok pero este color se bebió un bonito y vamos a aplicarle un poquito más acá no sé por qué el color amarillo es un color bien bonito la verdad es un color súper bonito tal vez algunas chicas no se animan a utilizarlo pero anímense porque es un color precioso este color lo voy a estar aplicando aquí abajo y lo vamos a aplicar como ahumado aquí y a si ustedes gustan por ejemplo pueden aplicar un color café o le pueden poner más oscuro no lo sé pero yo creo que le voy a poner un poquito pero este de acá como que lo veo más verdoso y me da miedo ponerle ese color ahora sé que lo cambia rotundamente y no quiero entonces voy a utilizar esta paleta esta paleta de acá es de la misma marca de la máscara que utilizo y es un una marca muy económica buenaza también vamos a aplicar este color cafecito aquí abajo de las pestañitas chiquitas trato de o sea difuminarlo lo más que pueda por ejemplo como vieron pues aplique bien poquito producto y trato pues de distribuirlo bien nada más ahí vieron vieron la diferencia que da con un poquitito nada más es bastante chicas bastante ok hacemos lo mismo igual es un color precioso este color café con color amarillo queda excelente excelente bueno yo creo que voy a tener que ponerle un poquito más acá porque me gustó como se ve en el otro solamente lo difuminamos lo más que podemos y ya está ahora chicas si ustedes quieren ya iluminar la parte de lo que es el lagrimal lo pueden hacer pueden utilizar por ejemplo hay este amarillo que es como más más fosforescente este que está acá es como un doradito pero yo creo que tal vez puede ser este no sé pero como es este color yo voy a ponerlo con mi primer este de aquí de jc cosmetics esta de acá va a hacer que mi base me dure más tiempo puede ser por ejemplo con pigmentos con brillos o si quieres con alguna sombra que quede bien pegada ahí pues esto te va a ayudar bastante bastante puedes aplicarlo con una brocha pequeña como esta o puedes utilizar con un sopo vamos a aplicarla wow muy fuerte quedó ahí pero ahora este color que le apliqué aquí ahora toquecitos lo voy a ir como que difuminando un poco porque si es una sombra muy fuerte yo la verdad no pensé que fuera tan fuerte por eso que yo confiada lo agarré pero tal vez puede ser el primer que lo deje así tan fuerte porque miren voy a agarrar ven la diferencia ahora si utilizamos el primer vamos a hacer la prueba aquí está sin primer ahora con primer para que ustedes vean el primer está aquí pues la diferencia es bastante está ven no sé si se logre ver ahí tengo el primer ok la diferencia es bastante yo creo que eso es lo que hace que se pegue la sombra y se vea pues más llamativa pues la sombra está excelente me encanta bueno chicas ahora vamos con la máscara de pestañas si ustedes quieren omitir este amarillo que puse en el lagrimal lo pueden omitir o si no lo hacen igual chicas incluso le voy a poner un poco de brillo como quiera ok hacemos esto ahora si ya tenemos nuestra máscara ven los ojoazos que se ven se ven hermosos las pestañas ahora vamos a utilizar nuestro iluminador voy a utilizar el de huda beauty vamos a aplicarlo aquí ya tenemos nuestro iluminador ahora vamos a hacerle como unas pequitas porque si lleva pecas y yo la verdad no sé hacerle tanto estas pecas pero vamos a hacerle esto prácticamente como que representa a las manchitas de lo que es el plátano como sus pequitas bueno le vamos a hacer algunas manchitas por aquí yo creo que ahí está bien para poder quitarlas fácilmente luego porque de ahí me toca grabar chicas entonces bueno ahí está ahora sí vamos con el labial voy a estar utilizando este labial que tengo aquí que se llama stay cation stay cation es más pálido pero como ya les dije me gusta hacerlo así ok si gustan pueden delinear sus labios otra vez chicas así es como quedó mi maquillaje y la verdad a mí se me gustó mucho la verdad como quise tener mi cabello así así quise tener mi cabello no sé me gusta este color se ve súper bonito y bueno chicas eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado este maquillaje a mí sí me gustó se ve muy bonito solamente que sí tienen que poner hacerle como pecas así incluso pero en fin espero que les haya gustado mi maquillaje inspirado en la banana la banana aunque esta banana está más amarilla pero no importa yo le echo un poquito más maduro el plátano así que bueno espero que les haya gustado chicas antes de comer mi bananita pues ya me tomo mi foto así que bueno espero que les haya gustado no se olviden dejarme sus peticiones aquí abajo en comentario y bueno de aquí nos vemos hasta el próximo video mis chicas les quiero mucho y gracias por seguir apoyándome a pesar de tantos años aquí en youtube y bueno nos vemos hasta la próxima bye bye y bueno Gracias por ver el video.